Aunque scrollear o escrollear es una palabra que adoptamos del inglés scroll, viene del latín escrófula, que quiere decir pergamino o papel enrollado. Aunque scrollear todavía no está aceptada en nuestra lengua, la usamos mucho. Cuando se inventaron las computadoras y vieron que no toda la información que había en el monitor, tuvieron que ingeniárselas para lograr ver lo que se salía del recuadro. Y como generalmente leemos de arriba hacia abajo, copiaron ese movimiento y eso es scrollear. Para lograrlo, pusieron una barra que se movía con flechas. Mira, así se han visto las distintas barras para scrollear. 1981, 1985, 1989 y en 1996 apareció el mouse con la bolita para hacer este mismo movimiento. Ahora se hace con solo el dedo, deslizándolo sobre una pantalla táctil. Así puedes navegar grandes cantidades de información en una pantalla y ver más contenido sin tener que cambiar de página. Es interminable. Es interminable.